Un gesto y un pensamiento Tal vez una mala gestión de los Lakers, quizás una decisión errónea Para el considerado salvador en el año 2015 de la franquicia del oro y púrpura Ahora D'Angelo Russell se ha convertido en toda una estrella En un jugador franquicia de los Brooklyn Nets Un joven que hará promedio a 20,7 puntos, 3,7 rebotes y 6,9 asistencias por partido Muy lejos se ven ahora aquellos partidos con Ohio State, mostrando el número cero en su dorsal Uno de los jugadores con mayor promedio de futuro comparado muchas veces con Carmelo Anthony El joven base logró ser freshman del año y se alzaría con el premio Jerry West en 2015 Los Ángeles Lakers estaban en busca del próximo salvador de la franquicia Y él era uno de ellos Llega la hora del draft, un prestigioso puesto número 2 de la primera ronda Los Ángeles Lakers poseen ahora un talentoso base Un diamante en bruto, quizás unas aptitudes aún por pulir 13,2 puntos y 3,3 asistencias de Valencia Global para una temporada muy dura en el periodo de reconstrucción También se sumaría la última temporada del gran Kobe Bryant Del que fue su mentor y a lo mejor un claro sucesor Russell se estaba ganando un hueco en la liga Pero tras su segunda temporada, todo desapareció Los Ángeles Lakers ficharon a Alonso Ball Magic Johnson apostó por un futuro inmediato Y es aquí donde entraba en juego el joven que tiene hielo en las venas La mala dirección, incidentes fuera del tablón y un cambio en la gerencia del equipo Eventualmente hicieron que el talentoso base Fue descartado y enviado a los Brooklyn Nets en un cambio controversial Una temporada que se iniciaba en la 2017-2018 Kyle Kuzma también sería hora para Los Ángeles Lakers Y es aquí donde entra el chico de Luis Vilt de tan solo 23 años Su nuevo hogar, Brooklyn Un sueño por cumplir Llevar al Barclay Center de nuevo a la gloria Una primera temporada arrastrada por las lesiones y problemas económicos Tan solo jugaría 48 partidos con 15,8 puntos de balance global Un equipo que buscaba con Ainko volver a los puestos máximos de playoffs Algo que los grandes fanáticos no ven desde el año 2015 Y es ahora cuando comienza la verdadera magia del básquet Un equipo prácticamente sin jugadores talentosos Sin habilidades máximas como otras estrellas Están logrando entrar en post-temporada Viajemos al pasado para ver aquel cambio Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry Fueron enviados a Brooklyn Nets por parte de los Boston Celtics La época de buscar un anillo tan deprisa como fuera Brooklyn deseaba ganar un campeonato Un fracaso en semifinales de conferencia Una hora general manager llamado Sim Marks Que ha abierto la puerta con poco ruido Pero parece que su plan está funcionando Regresar a aquellos títulos de conferencia en el año 2002 y 2003 La plena confianza en Kenny Atkinson Un grande de Nueva York que basó su juego rudo en Europa Y ahora es entrenador de jóvenes con futuro y llamados al progreso Desde 2015 sin playoffs Algo que tiene que cambiar radical En varias entrevistas se ve lo integrado que está en el equipo La defensa siempre de sus muchachos Un intento siempre de demostrar lo que vales Aunque nadie crea en ti Y es lo que ha estado haciendo esta temporada Intensificar los entrenamientos Charlas individuales con cada uno de sus jugadores a la semana Demostrar que Brooklyn puede volver a la cima Es cierto, no hay un LeBron James Un Tracy McGrady o un Kobe Bryant Pero hay esfuerzo, talento Ganas de trabajar Dos grandes bases como D'Angelo Russell O el gran Spencer Dewey Con un Joe Harris Especialista desde el tiro de tres Y ganando este año el concurso de triples del All-Star Game Nombres como Jerry Dalen Alan Craig Holly Jefferson O Keris Lebert Que han conseguido hacerse un hueco En el sueño del baloncesto Y aquí nuestro protagonista D'Angelo Russell El máximo exponente De ahora la joven franquicia Donde en estos días El joven base de los Brooklyn Nets Se tomaría su particular revancha contra los Lakers Y les eliminaría prácticamente de los play-offs Algunos hablan de una venganza personal Otros Que se ha convertido en el líder de un equipo En el que prácticamente nadie creyó Igual que le pasó a él Hace dos años En aquel despacho de los Lakers Brooklyn está motivada Jóvenes que se preparan para afrontar los últimos partidos antes de llegar a playoffs La lucha todavía no ha acabado Hay que estar más despierto que nunca Listo para afrontar todo problema Como Spencer D'Angelo Russell Aquel que se ha convertido por primera vez en un jugador de talla All-Star Sigue creciendo Unos números y estadísticas que han aumentado drásticamente Una ambición En el que a veces vemos destellos de aquella mamma mentality Que una vez aprendió de Kobe Bryant Tras eliminar al equipo de LeBron James Los actuales Lakers Definió su actuación con alegría pero sin rencores Ahora tiene una nueva misión Un proyecto por delante Un color negro y blanco que defenderá hasta la última gota de sudor La post-temporada es posible Los play-offs se convierten ahora en una realidad Canastas con celebraciones que ya pasan fronteras Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet Para descubrir que los sueños se pueden hacer realidad Que nunca hay que bajar la guardia Aunque algunos no confíen en ti Pues muchas veces Es el mejor proyecto a largo plazo Para conseguir la victoria deseada D'Angelo Russell y el Barclays Center Unos Brooklyn Nets Que se han ganado el respeto de todos No, 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 no Gracias por ver el video.